Alejandro Fernández se encuentra una vez más envuelto en la polémica por estar bajo los efectos del alcohol y haber asustado a los pasajeros de un vuelo. No te pierdas. Se levantó y nos empezó a mostrar el video del avionazo en Durango, y nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo, así que nos puso a todos nerviosos. En la calle ella armó todo un show.